Atención, hay noticia de último minuto que se genera en jurisdicción de Zacatepec. Mucha atención con esta noticia. Se trata de un operativo ejecutado por la Policía Nacional Civil, específicamente de la división que se encarga del combate al narcotráfico. En el interior de este vehículo, vea usted, a la orilla de la carretera, ya por supuesto bajo la custodia de las autoridades pertinentes, han localizado paquetes, dos maletas en el interior de este vehículo. Se presume que los paquetes son de marihuana, por supuesto, esto todavía no se puede asegurar. Lo que va a ocurrir en este momento es que la Policía Nacional Civil mantiene retenido de manera preventiva a las personas que hayan podido ir a bordo de este automotor y se va a solicitar el apoyo del Ministerio Público. También, por supuesto, van a llegar los expertos para determinar y hacer las pruebas de campo para determinar si realmente se trata de una droga o no. En este caso, insisto, se habla de manera preliminar de marihuana. Sin embargo, es prematuro asegurarlo. Vamos a esperar el resultado de las pruebas que van a realizar y practicar las autoridades pertinentes en el lugar de los hechos para determinar qué es lo que trasladaba esta persona en esas dos maletas. Gracias. 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 Gracias.